Música Como lloraba, la mamá sin para hacerse Y la muchacha como lloraba, la mamá sin para hacerse Música ¡Oye, Gabriela Castillo! ¡Que comisa, mamá! Música Desvalantando buenos antoños, también tomándose en compasión Desvalantando buenos antoños, también tomándose en compasión Y el bañebo que me invitaba a los que daba un trago de ron Y el bañebo que me invitaba a los que daba un chavalero Música Y se quedó Música Música Y se quedó